En este momento acaba de temblar. Estamos en la Universidad Católica. Estamos en el centro de vacunación de la Universidad Católica. Estamos en el centro de la Universidad Católica. Estamos en el centro de la Universidad Católica. Estamos en el centro de la Universidad Católica. Están en el centro de la Universidad Católica. Estamos en el centro de la Universidad Católica. Estamos en el centro de la Universidad Católica. ¡Hasta la universidad Católica!